El gobierno del estado, ¿no? Ajá, es por el accidente. Por tu salud y la de tu familia, súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar. Evita saludos de mano y beso. Evita salir de casa si tienes síntomas como fiebre y dos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz, gobierno del estado.